Amigos de charlas de cuarentena, invitados especiales, invitados exitosos, referentes como personas y como jugadores. Hoy nos toca conversar con alguien de una dinastía futbolera, futbolística, de grandes personas. Una familia numerosa. Roberto Guizazola la Rosa. Toda una familia, una trayectoria, sobrino de Guillermo, de Inocencio, primo de Juan Carlos, hermano menor de Guillermo. En fin, hay una tradición de Inocencio, sobrino de Inocencio, que era el mayor. Entonces, hoy Roberto es tener a alguien con mucha confianza, alguien de familias tradicionales. Gracias por habernos recibido, Roberto, en tu casa. Y charlas de cuarentena, te da la bienvenida. Hola, Titín. Ante todo, muy buenas tardes. La verdad que muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un privilegio poder tener una charla en especial con tu persona. Y acá estamos para contestarte todas las preguntas que podemos charlar hoy. Así es, Roberto. Hay mucho que charlar en lo futbolístico y en lo familiar. Tú sabes que nosotros con Guillermo, tu tío, somos como hermanos de muchos años, compadres espirituales. Sé de lo hondo que hay en la formación de personas de ustedes, en lo tuyo, que ya vamos a hablar también. Y por eso, digamos, hay bastante confianza. ¿Cómo inicia tú de Puente Piedra? Tú eres hijo de una hermana mayor, ¿no? De Aleja, que le llegué a conocer, gran persona. ¿Cómo inicia, Roberto, con tu hermano? Eran juntos. ¿Cómo inicia en el fútbol, Roberto? Nosotros iniciamos prácticamente en el fútbol por mis tíos. La inspiración de Don La Rosa, de Inocencio, de Eugenio, Guillermo. Mis otros tíos que no llegaron, pero siempre en Puente Piedra se hablaba de mi tío Ñaño, mi tío Florencio. Entonces, casi toda mi familia jugó fútbol. Y la primera escuela de fútbol que iniciaron en Puente Piedra fue mi tío Inocencio La Rosa, que fue el primero que llevó a la profesional de Don La Rosa. Y ahí comenzamos nosotros desde muy chiquitos, hasta más o menos 12 años, que mi hermano Guillermo, que es mayor por dos años, él ya estaba en Alianza Lima, junto con otro primo, y decidieron prácticamente llevarme, aprobarme a la categoría 8.4 de Alianza Lima, donde me recibió el profesor Gerson Galvez. Claro. Exacto, con Gerson y ahí estaba el Cholo Castillo, su profesor. Cholo Castillo, claro. Claro, exacto. Y fíjate esa trayectoria. Inocencio, que ya tenía su escuela, pero Inocencio había sido número 9 en una época brava en Alianza, porque después de él ya llega Rostán, llega Perico, llega Teófilo, o sea, él fue, digamos, el de avanzada de toda esa gran generación de los fines de los 60 y 70. Y de ahí entras siempre de lateral, de volante por derecha. ¿Y cómo es tu estancia en Alianza? ¿Cómo va siendo esas divisiones inferiores, Roberto? Llego, y como recién se estaba armando la categoría 8.4, recién, comencé primero como volante por derecha. Y después ya casi a los 2, 3 años llega Jefferson, se arma la categoría 8.4, donde podemos tener jugadores como Rinaldo Cruzado, que venía de Tito Drago, como Magallanes, que también venía de Tito Drago, Jair Céspedes de Municipal, Jefferson también. Entonces ya me mandaron más para atrás. Entonces, en esa categoría comencé como delantero, me pasaron de volante, porque ya venían unos monstruos adelante mío, que uno ya tenía que buscarse un campito, pero tenías que estar donde sea para estar ahí. Esa categoría tú estás haciendo, y me haces recordar, porque la categoría 8.4, 8.3, 8.4, en general, Cantolao, Laú, Tito Drago, Alianza, el mismo Zúñiga, esos campeonatos en esas épocas de menores eran tremendos. Había unos equipazos de todas las categorías, y de ahí muchísimos de los que son generación 8.4 y 8.5, porque antes se juntaban las dos en un momento determinado, están en la profesional y fueron. Y de ahí ese tránsito, pasas a juvenil, pasas a reserva. ¿Cómo llega ya, Roberto, a primera? Pasamos a la selección, a la SU-17. ¿Con quién? Con Chalaca. Con Chalaca, claro. Chalaca se queda trabajando en la federación como 4 o 5 años, creo, porque después agarró también un preolímpico. Jugamos en Ecuador, me acuerdo. Bolivariano, creo. Bolivariano, claro. Entonces estaba en la SU-17, SU-18, SU-20, SU-23, el preolímpico que fue en Chile, junto con esa camada, y muchos de mis compañeros ahí ya prácticamente ya no habían subido al primer equipo, ya con 16, 17 años. Y ya a los 17 años ya llega Franco, nos hace debutar en un partido contra Emelec. Al siguiente año se va Franco, llega Chepe, y ahí ya prácticamente comienza mi carrera en la Alianza Libre. Comienza tu carrera profesional. Y de ese recuerdo con Emelec, nada menos que un partido internacional, ese Emelec ecuatoriano, gran equipo, con Barcelona, con LDU, son de los equipos grandes en Ecuador. ¿Con quién te toca jugar? ¿Quién te cobija? Porque siempre un joven que debuta lateral derecho, me imagino. ¿Quiénes estaban a tu lado en ese debut en Alianza? Uf, Taba Jaios, Pepe, Churliza, Gualtir Sáez, Robertano, Olveira, Tagliani. ¿Y para qué? Siempre los mejores consejos, siempre se los voy a agradecer a ese grupo de jugadores que me enseñaron a tener Camerín y me enseñaron muchos valores y mucho respeto. A veces los futbolistas no los suelen tener. Y nos enseñaron mucho, Titín, de verdad. Siempre recuerdo esos palos que me tiraba Pepe de enseñanza, de enseñanza, para uno primero saber hacer las cosas bien. No podías llegar antes, Titín, a sentarte de frente en la mesa, sin pedir, por favor, quién está acá, o meterte a la ducha antes de otra persona. Primero era todo, por favor, ¿puedo pasar? La media bien puesta, el polo adentro. Esos códigos, uno los ha vivido cuando has iniciado. Y ojalá que los hagan respetar. Porque a veces, por momentos, no es hablar mal, se pierden. O sea, hay gente que por dos, tres partidos le pierde un poco el respeto a la gente de peso. Y uno se va contando, tú hablas de Pepe Soto. Pepe Soto, pues yo lo he tenido, me dice papá a mí, de los chicos, cuando él estuvo en el Muni, en menores, antes de pasar a su secuencia en Alianza. Pero es bonito, ¿no? Y debutar porque después tú vas transmitiendo y que con el correr del tiempo tú sacas eso. Y cuando ya tú estás a las finales de una carrera que sin necesidad de ser viejo, te vuelves un referente de los muchachos. Y si has hecho algo correcto, va a fluir esa buena presencia que ustedes tienen. Yo lo suscribo, todos ustedes han sido unos profesionales y unas personas correctas, Roberto. Sí, gracias a Dios, a esas personas que se cruzaron en un momento de nuestra vida, uno tiene que ser súper agradecido. Y en ese momento que llegué a ese camerín de Alianza Lima, que había referente, yo toda mi vida he sido hinchado de Alianza Lima. Imagínate, Waldir, Jairo, recibirte en el camerín, tú desde muy chiquito seguirlo y ahora tener la oportunidad de que ellos te brindan un consejo, siempre a uno lo ayuda mucho. Entonces imagínate que tú a veces te desubicas, porque a todos nos pasa. Ya te ganabas una platita, un clásico que se le ganaba a la U y te daban un premio, un incentivo y al día siguiente no podías venir un deshilo con una chompita. Hubo vos, no podías entrar así. Ah, buena chompa, sí. Y la mamá tiene cubrecame en la casa, no, devuelve la chompa y ve normal. Claro, claro, esas cosas. Y dentro de la cancha y se fuera, que es lo más importante, Roberto. Lo más importante. Y dentro de la cancha, situaciones de las lecturas del partido, no salgas, tranquilo, cuidado la espalda. Esas cosas que se llaman lectura de los partidos, que le hacen los referentes, que son los jugadores de peso, que son los líderes, los caudillos que existen en el fútbol. Y ahí ya viene ese levante de tu carrera deportiva, que ahora después de esta pequeña pausa, Roberto, vamos a seguir charlando contigo. Una pausita y regresamos. Vale. Todo lo que necesitas saber para estar totalmente informado y al día con el acontecer del fútbol nacional, está aquí. El análisis y el debate de los partidos de la Liga 1 Betson. Todos los goles, las estadísticas, pronósticos y rendimientos en la cancha. La más completa información en los distintos momentos del día. Las conversaciones y anécdotas con los personajes que hacen historia. Toda la diversión y los hechos insólitos del deporte rey, lo tendrás en un solo lugar. Gol Perú, el canal del fútbol. Amigos de Chala de Cuarentena, regresamos con Roberto Vizazola. Alianza, conocido por muchos como Cucurucho, pero para nosotros es Roberto Vizazola La Rosa, familia futbolera tradicional. Identificado con Alianza, pero pasó por muchos clubes. Ese Alianza que tú has tenido en tu trayectoria, pasaste después de haber debutado por, que fuiste a Lancash, pero después, ¿cómo es la secuencia? Porque tú has estado en Auris Campeón, en Alianza Campeón, en Selección. ¿Cómo viene ese vaivén contigo y ese gol tan recordado a Lauris, con esa celebración tan recordada, que tenemos un video y lo vamos a pasar? Fue una experiencia muy bonita, muy bonita. De estar haciendo todos menores en Alianza Lima, selección peruana, todos menores, también fue algo bonito. Y vino ese punto de quiebre donde dije, bueno, voy a aprender algo nuevo. Y me sale esa posibilidad, después que Chepe ya me había hecho debutar, ya había jugado con Alianza, campeonamos con Alianza, creo que fue 2006 con Peluso. Chepe dirige al Sport Ancash y me dice si quería ir. Perdón, en una semana dirigió tres equipos, a la Alianza, al Ancash y a lo de su barrio. O sea que campeón el Chepe. Entonces me sale esa posibilidad y dije, bueno, me gustaría salir a conocer para saber cómo era la realidad. Entonces llegué a Guaraz y me topé con otro tipo de realidad. Exacto. Claro, entonces ahí tienes dos decisiones, o te regresas para Lima o te quedas y aguantas. Aguantas. Así es. Entonces fue la mejor decisión de mi vida poder salir, explorar un poco y darme cuenta de las realidades, para saber valorar lo que tenía en el club, lo que había tenido en la selección. Y cambió prácticamente todo lo que yo pensaba. Entonces cuando ya regresé al club, después de seis meses que me habían prestado, hicimos un buen torneo, muy buenos jugadores que tenía el Sport Ancash en ese momento. Creo que fue la primera vez que el Sport Ancash clasifica un torneo internacional, una sudamericana. Regreso a Alianza, me quedo seis meses más y me sale una posibilidad de ir a jugar a Cienciano. Y justo llego a Cienciano y me encontré a Franco. Y desde ahí ya prácticamente mi carrera cambió mucho. Claro, con Franco, Chepe, son entrenadores y en las divisiones inferiores, con lo que tú has mencionado, con la escuela formativa del Cholo Castillo, que es Esencia y Alianza, y lo que venía tú de tu tío Inocencio, todo eso es una formación. Irse así, a veces esos cambios o de país o de provincias, la infraestructura es diferente. Los pagos no son tan puntuales. A veces los hoteles donde se concentras no son los mismos que uno quisiera. Pero si quieres seguir, es un reto, es un tope que te pone la vida y eso tienes que complementarlo y que no te afecte la vida deportiva. Y tú hayas tenido Chiclayo, Huancayo, aparte Lancash, has tenido éxitos en todas. Campeón en el Aurich y en Alianza. Defínenos un poquito cuáles han sido tus mejores temporadas, qué mejores recuerdos tienes sobre todos esos equipos. Las mejores temporadas que he podido tener en fin ha sido en Cienciano, Copa Libertadores. Siempre tuve buena participación en torneos internacionales con Cienciano, al igual con Auris también, muy buenas participaciones. ¿A Auris con Umaña? Con Umaña, con Luis Fernando Suárez, como técnico también que llegó. Esa campaña fue muy distinto, campeonar con Alianza, es un club acostumbrado, siempre salir campeón. Es un campeonato más, con todo respeto, el cambio en el Auris era... Claro, es muy distinto. Y ahí está uno de tus hijos que prácticamente es lo que sufrimos para poder conseguir el título. Es muy distinto, porque se juega en otro escenario, el clima es distinto, y quedar en la historia del club, como Juan Auris, que en verdad, eso lo llena a un jugador de mucha alegría, porque se trabajó mucho con ese grupo de personas. Exacto, y ese Auris está marcado dentro de la historia del Auris probablemente como uno de los mejores equipos, pues es un club de provincias, un club muy respetado, que tiene toda una hinchada de un departamento como Lambayeque, pero no es tan frecuente, y ese ciclo que ustedes hicieron queda marcado. Y en Alianza, obviamente también, y la campaña que hiciste en Cienciano, y la campaña en el mismo Ancash, donde había también jugadores ya... Ahí te encontraste con jugadores como quien dice, ya recorridos, por no usar un término así, que se defienden mejor en base a experiencia. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero, dime, y después de eso, ¿tienes otros pasos dentro del fútbol? Tú siempre lateral, de mucha proyección, de gran técnica, cambios de ritmos espectaculares, creo que ni Drogba en el Ancash hacía esos cambios de ritmos, porque Drogba hacía cambios de ritmos cuando veía el tesorero, a Drogba Carrillo. No, siempre la... cuando comencé a... a que me den la oportunidad más de jugar de marcador, siempre admiraba mucho el juego de... yo no fui tan bueno para la marca, no fui. Siempre te pedían, hay veces técnicos, que tenías que quedarte, dependiendo de qué partido podrías tú hacer tu trabajo, pero siempre admiré el trabajo de Percio Olivares, Jorge Soto, en un momento lo seguía de chiquito a Mágico González cuando jugaba de marcador impresionante. Claro, claro. Entonces es algo como que distinto a lo que venía uno oyendo y Percio Olivares creo que fue el abanderado de hacer esos recorridos largos. Esos cambios de ritmo con recorridos largos, Mágico también, Mágico había jugado mucho tiempo de volante, lateral, entonces el jugar en varios puestos, tú venías de volante, te habías iniciado, por eso uno tiene eso y eso no se pierde, pero tu recorrido es largo, para el apellido que tú tienes y para las características de, digamos, de los La Rosa y Zazola, La Rosa, digamos, son más lentos para arrancar, pero más rápido, lógico, uno los conoce a todos, pues no, son más fuertes, en cambio el tuyo era potencia, fuerza con velocidad, y algunos goles recordados. Recuerdo un gol de Alianza Lima que prácticamente estábamos jugando con la San Martín en el estadio de Bois y justo me quedó la pelota ahí y pude conectar y pasamos a la final del torneo Inca que me la gana mi hermano el torneo Inca, nosotros campeonamos el torneo Inca anterior y en el siguiente torneo jugamos la final con mi hermano y me la gana César Vallejo y después otro gol que también recuerdo mucho es el que le hizo Alianza y la gente siempre cuestiona esa y después tengo otro con Cienciano también contra Esporancas también. No, pues son goles situaciones que uno recuerda porque sabes qué sucede también Roberto que tú lo debes haber vivido y lo has escuchado en los equipos se hacen grupos los mejores equipos son los que tienen una buena actuación pero están complementadas con un gran grupo humano que es como si mañana te vuelves a juntar y es como si hubiera sido ayer y eso que tú estás contando en el Aurich en el Alianza qué sé yo en los recuerdos que tú sabes con quién te cobijaste mejor en una línea de cuatro decías si yo salgo este me va a cubrir que tenías buena compresión en tu carrera en el Cienciano me comprendía mucho porque yo era por la altura salía mucho y el que me cubría mucho era Corcuera y sabes que Corcuera era pesado marcando claro el chatito Corcuera claro entonces me decías tú sal y yo te cierro entonces siempre me ayudaba en el Aurich teníamos una línea de cuatro pero éramos no sé nos habíamos metido todo titín que no podía pasar un jugador Tabaquina Balbuena el Cuto yo por el lado derecho teníamos no nos podía meter gol nosotros sabíamos que aguantando los primeros sesenta minutos en un partido muy difícil nosotros ya teníamos que tener un gol o dos goles pero no podía meternos gol y hablábamos mucho dentro del campo que a veces la gente no ve conversábamos el paraguayo Balbuena Balbuena era un referente era un lector mandaba el Cuto era todo el Cuto era atarantar a la gente pero con fútbol así es claro y ahí estaba Diego Penny en esos momentos en el arco sí estaba Diego Penny Siciliano Coqui Molina Chepú muchos jugadores que muy buenos muy buenos y arriba tenían goles tenían Tejada Tejada Chiroque Chiroque Chete Zúñiga Chete Zúñiga pues claro Mauricio Montes atrás Vinaya venía empujando claro es un gran equipo estás hablando de Alianza estás hablando de Lauris estás hablando de Cienciano y en selección este con quien llegaste a alternar tuvimos con Chemo cuando Chemo ya prácticamente la parte final de Chemo Sudáfrica creo que fue fue un partido en La Paz que me tocó entrar después luego en la selección con Marcarián ya tuve un poco más de rodaje hasta que vino el tema de mi elección pero la recta que los partidos que más recuerdo que tuve la oportunidad fue uno con Paraguay acá otro en Chile partidos amistosos también fuera de casa que jugamos con Colombia con Canadá en una gira que la verdad que esa etapa de la selección es una etapa muy bonita para un jugador ahí me vino lo del tema de mi lesión yo tuve una rotura de Endor Rotuliano es una lesión que prácticamente estuve casi un año y medio sin jugar fútbol claro y uno sufre una parada pero la vida te da ese reto te recuperas pero linda trayectoria conocido y reconocido en la selección en un buen momento o sea ha vestido la selección no una vez varias veces y bien Aurich Alianza Ancash Cienciano menores en selección anteriormente yo creo que es una trayectoria muy muy bonita muy reconocida Roberto vamos a la segunda pausa y venimos con algo que seguramente nos va a encantar un poco dar un poquito cuenta la familia las anécdotas y lo que estás haciendo hoy en la vida por los niños los menores para estar informados sobre lo que está pasando en el mundo del fútbol olvídate de tantos apping goles entrevistas presentaciones todo sobre la liga uno y un repaso por las redes sociales de tus jugadores y clubes favoritos en un solo lugar Gol Perú noticias de lunes a viernes en dos ediciones a las 12 pm y 7 pm por Gol Perú el canal del fútbol amigo de charla de cuarentena último bloque Roberto Guizasola una conversación amical familiar llena de anécdotas y de linda trayectoria una familia futbolera tradicional Guizasola la rosa Roberto tus tíos tú no lo viste inocencio lo viste ya de veterano no lo has visto tú jugar en el alianza un número 9 de aquellos es el mayor de la dinastía sí 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 y aparte todos los comentarios porque yo soy una persona que siempre me ha gustado preguntar y nadar de los que estuvo entonces los primeros comentarios que me llegaba mi tío tenía un muy buen juego mi tío me dijo yo nací en un tiempo un sobrino que el que estaba delante de mí era muy bravo que era Perico León después comenzar uno a investigar un poco y Perico León tremendo 9 quizás uno de los mejores número 9 Inocencio tenía espacio jugaba en alianza con una con unos equipos como 9 después lo ha seguido Guillermo que es el emblemático jugador tu tío Guillermo que él tenía todo que ha jugado conmigo en defensor en la selección Eugenio menor ¿no es cierto? mi primo Juan Carlos La Rosa Juan Carlos que venía más de atrás yo lo he tenido en una selección él es categoría 80 él es un poco mayor Juan Carlos que estuvo en la U también ha tenido muy buena y dos tíos tuyos Felipe y Florencio que ellos se fueron a Chiclayo y de ahí no los movió nadie porque jugaban en Tumán en Aurich era rapidísimo Felipe creo que era el zurdo que era fuertísimo rápido y Florencio era el más fuerte de todos todavía ¿no? o sea te contaron esa anécdota de Florencio o Felipe no sé que en Chiclayo estaba con su señora y por evitar que una moto la chocara a su señora la empujó un poquito a la señora y la moto se lo llevó a él y fue Guillermo a Chiclayo a ver qué había pasado y estaba en el hospital y había un señor al contado y le dijo señor yo estoy esperando que alguien me reponga la moto era fuertísimo no mi tío casi dos metros fue una congestura física no imagínate no pero una de las cosas que siempre uno tiene que agradecerle a la vida tener esa familia maravillosa que me dio el señor porque gracias a mi familia nosotros estamos llenos de valores y una de las cosas que nosotros nunca nos vamos a olvidar es el valor de la gratitud que le tenemos a mi tío Guillermo porque nosotros tuvimos nuestra primera casa gracias a mi tío Guillermo que nos compró a su hermana mayor le regaló una casa en esa casa viví yo con todos mis siete hermanos que es nuestra primera casa gracias al fútbol por eso nosotros hemos sido unas personas muy muy agradecidas no y a mi me consta a mi me consta lo de Guillermo lo de lo de tu mamá lo de lo de tus tías que cocinan extraordinario tienen un sentido del humor increíble son personas son personas de bien y ese ser de personas de bien este Roberto tú estás haciendo una obra que que pocos jugadores pocas personas hacen y ustedes lo hacen con el perfil bajo cuenta un poquito esa casa hogar que tienen ustedes que que ustedes meten 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 plata de de su bolsillo allá en Puente Piedra que es el sitio natural de ustedes sí justo ya prácticamente ya hace dos años y medio que ya me estaba retirando yo lo tenía conversado esto ya titín con mi madre con Aleja todo lo que pude ganar en el fútbol construimos nosotros un edificio en ese edificio era la casa de mi madre la vimos a ella y mi mamá no le gustaba estar en esa casa no yo no quiero estar acá yo quiero estar en mi casa porque mi mamá siempre amaba esa casa porque se la dio su hermano entonces justo con mi mamá que ya teníamos todo planeado le dije bueno mamá algún día cuando deje de jugar voy a ser parte de mi proyecto mi mamá dejó de existir hace dos años y comenzamos el proyecto junto con mis hermanos la casa se llama la casa Alejita al nombre de mi madre ahí nosotros reclutamos chicos de bajos recursos pero que tienen condiciones para el fútbol donde los chicos prácticamente lo hacemos vivir donde le damos colegio educación valores y que sigan y puedan tener más posibilidades en el aspecto futbolístico es una obra noble desde aquí se tiene que tender ese puente que se necesita porque eso necesita del apoyo en muchas situaciones pero que lindo Roberto que ustedes han seguido esa tradición no solamente futbolística sino humana pocas veces yo te lo digo con sinceridad que tengo una vida completa en el fútbol que alguien y seguro que hay hay gente que ha ayudado anónimos quizás pero que lo hagas así de esa manera tan tan digamos noble como se ha hecho pero Roberto esta familia ustedes cuando se reúnen y cuentan las anécdotas de Guillermo de Juan Carlos de Chispeao Chispeao cuando tenía 10 años allá en Puente Pérez era el último él es claro era fuertísimo y después él también llega a la alianza o sea todos han pasado por alianza menos los dos que están en Chiclayo o sea es una familia futbolera todos sí 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 todos y cada vez que nos sentamos en la calle a reunirnos con mis tíos con la familia imagínate hablamos todo el día de fútbol mis tíos también súper feliz porque este proyecto es para también devolverle al fútbol algo y nunca olvidarnos de las demás personas ¿no? porque a veces nosotros a veces nos olvidamos un poquito de dónde venimos quiénes somos nosotros nos podemos olvidar de todo pero menos de Puente Piedra Titín es el sitio donde nosotros hemos crecido nuestras familias siempre nos ha inculcado el amor que tenemos que tenerle a la sociedad y con lo poquito que hacemos ahorita tenemos 40 chicos empadronados que gracias al colegio también San Miguel Arcángel Tegla School es donde estudian los chicos porque de nada sirve ser un buen jugador y si como persona Titín no lo eres no lo eres así es cuando uno habla de formación integral es eso que tú estás hablando darle los valores la cobijada para que también aprendan esos valores de la vida Roberto ha sido una charla muy linda llena de anécdotas tu trayectoria futbolística impecable la familia que ustedes tienen también es ejemplar y lo último que tú has dicho es admirable te agradezco mucho esta charla que hemos tenido y siempre estaremos a la orden y esperando otra oportunidad para conversar contigo Roberto muchísimas gracias Titín para mí esto es un honor poder conversar contigo espero algún día puedas tener la posibilidad de ir a la casa lejita con mis tíos y poder estar ahí conversando un poco más muchísimas gracias saludos a la familia de acuerdo iremos después de almuerzo porque si no Guillermo se tira todos los platos y ya no deja comida listo un abrazo chau 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 chau